El tema que traemos hoy es hermoso, porque hablamos o vamos a hablar del sueño imposible o casi imposible de la patria grande. Y claro, cuando hablamos de la patria grande nos imaginamos un vergel, nos imaginamos una ensoñación, o sea, lo sublime de que lograríamos en este continente una cosa que la verdad es imposible hacerlo, no creo que se logre nunca. Pero a nosotros nos sirve no soñar, sino averiguar si es posible y si no es posible el porqué. Y tenemos como siempre, como siempre ocurre en este espacio, hay que recorrer la historia, porque la única que nos va a señalar el camino, si es que existiera o existe, o hay posibilidades que haya un camino, será conocer lo que pasó antes. Si nosotros no conocemos lo que ha sucedido en los últimos 500 años en el continente, es muy difícil que tengamos, por lo menos si no la certeza, una orientación seria para responder a las preguntas. Porque es un gran interrogante esto de todo un continente unificado, con todos los sueños posibles realizados, armonía, justicia, dignidad, resguardo de las culturas y de nuestra historia, en fin, valores extraordinarios que son prácticamente unas hipótesis de ilusiones, conservarlos o acrecentarlos o significarlos, no es fácil. Entonces, la historia nos va a responder, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué no se hizo bien? ¿Quién lo impidió? Bueno, ¿por qué hubo tanta demora? Estamos hablando de 500 años, estamos hablando de 300 años de dominación imperial de la corona española, estamos hablando de invasiones, estamos hablando de saqueos, estamos hablando de torturas, estamos hablando de guerras fratricidas, estamos hablando de ese encuentro entre nosotros, esta nueva raza que se formó en el continente, estamos hablando de la división de dos culturas, la anglosajona y la cultura hispánica. O sea, estamos hablando de mundos absurdos de conciliar, pero todo el mundo habla de la unidad latinoamericana, de la patria grande, pero no sé si todo el mundo está en conocimiento de las verdaderas realidades. Y hoy, sin mucha pretensión, porque no se olvide nunca, no se olvide nunca, como no me lo tengo que olvidar yo, que nosotros somos una expresión del pueblo, nosotros no somos una expresión excelsa de la academia, nosotros somos el pueblo, los de abajo, los que andamos en el barro, los que estamos en el fango, los que luchamos por emerger, por salir, por adquirir sabiduría, conocimiento, y a partir de eso, el posible bienestar que nos, hipotéticamente, nos espera en el futuro. Vamos a hablar del tema que es precioso, y que ustedes me van a ayudar, porque yo no conozco todo, no conozco todo, ni tengo la autoridad suficiente, como decía, así es. Yo conozco algo, y se los voy a comentar, para que después saquemos conclusiones, porque las conclusiones parten del conocimiento, si no tenemos conocimiento, si no sabemos qué pasó, las conclusiones que vamos a sacar van a ser débiles, o falsas, o fatuas, o van a ser puras mentiras, alimentadas por la egocentría, o sea, yo sí sé, yo no sé nada. Ahora vamos a ver lo poco que sabemos. Y el sueño cronológico, en realidad, de la patria grande, empezó con Juan Jacob Rousseau. O sea, él fue inspirador de la Revolución Francesa, la primera resistencia contra el imperialismo, o sea, contra el poder feudal, la Revolución Francesa fue la que alumbró una cantidad de inquietudes en los que buscaban orientación, buscaban inspirarse. Rousseau fue el generador de este rompimiento, con la Edad Media y todo eso. Entonces, esa inspiración de la rebelión contra los poderosos, han ido en un montón de inquietudes, sobre todo en los latinoamericanos, o los nacidos del colonialismo español, esa inquietud de buscar una orientación para liberarse. Y el primero, el gran soñador, el gran ideólogo de todo lo que nosotros consideramos la patria grande hoy, o sea, América Latina, Latinoamérica, fue Francisco de Miranda, un venezolano, que era un loquito lindo, era un tipo extraordinario, es una visión de genialidad, una vida de maravilla que tuvo ese hombre, que valdría la pena que lo conozcan, para que sepan quién abrigó el primer sueño. Miranda fue el que soñó la independencia de las colonias, de 300 años de yugo español, de la conquista y colonización del continente. Él quiso romper eso cuando se inspiró en lo que había surgido de las ideas de Rousseau, y había visto que la Revolución Francesa, él fue prácticamente contemporáneo, o sea, dijo, bueno, nosotros podemos tener posibilidades de liberarnos, de independizarnos, pero claro, una cosa es tener la idea y otra cosa es llevarla a la realidad. Miranda fue por eso un inquieto, un revoltoso, o sea, él fue el padre putativo, prácticamente, de Bolívar y de San Martín. Él es el que inició la inquietud, él fue el que logró homogeneizar las inquietudes, él fue el que encontró quién financiara el sueño, porque desde entonces no es que uno ahora lo tenga como premisa que para hacer un movimiento de cambio hay que buscar quién lo financie, o sea, una potencia económica y política y militar, si es posible, poderosa que pueda imponer o ayudarte a imponer una idea. Miranda sabía, o sea, había visto, que la única forma era esa, contar con alguien potencialmente fuerte que pudiera financiar, o sea, él tuvo la primera idea de venderle las ideas a alguien, y por eso fue a Rusia y por eso fue a tantos lados y por eso fue antes de Catalina de Rusia y todo eso, hasta que llega y se instala en Londres, con el propósito de venderles la idea a los ingleses. Los ingleses andaban despelotados y querían manotear el poderío, el potencial económico que estaba logrando España de las colonias, o sea, los ingleses financiaron la piratería y llegaron a ser lores y sears del imperio, a los piratas, a los bucaneros, a los grandes aventureros de ese entonces. Pero Miranda se instala en Londres y empieza a trabajar la idea políticamente, y le costó trabajo, los ingleses lo miraban con, por ser latino, lo miraban con determinada curiosidad y duda, hasta que los convence, los convence en que había una sola forma de poder destronar al imperio español y lograr la independencia, porque con eso les aseguraba a Inglaterra, bueno. Claro, esa actitud de Miranda tuvo una gran injerencia a través de las logias, las logias secretas, o sea, por eso hubo tanta intervención de los misterios secretos, de las logias en toda la independencia de todo el continente. Entonces, logra Miranda convencer a los ingleses, o sea, al poder económico financiero de entonces, que la única forma de lograr quedarse con el continente era de ir otorgándoles, o mejor dicho, para decirlo claro, usando a los criollos, los nativos, para que se volcaran e hicieran una alianza de beneficio. Entonces, ese propósito se logra cuando dice, bueno, vamos a otorgarle la... Nosotros, o sea, él no le dijo, vamos a negociar, sino vamos a otorgarla, buscamos otorgar la independencia y hacer un grupo de naciones, no todo porque va a ser imposible controlar todo, vamos a ir logrando independencias parciales, hasta lograr un gran movimiento político. Primero, revolucionario, o sea, cómo vamos a sacar a los españoles de ahí. Entonces, hay que hacer un movimiento revolucionario. Por eso intervienen, salen a buscar militares que tuvieran alguna relación con el continente. O sea, los criollos, los hijos de españoles, nacidos en el continente, que tuvieran vocación de lograr la independencia, para ser su propia patria, porque ellos habían nacido en el continente. Y ahí está San Martín, ahí está Bolívar, ahí está Zapiola, ahí está Monteagudo, ahí están todos los que son nuestros héroes de la independencia. O sea, a ellos se les dio el dulce, como dice, vamos a hacer tu propia patria y vamos a independizarnos nosotros. O sea, Miranda era el ideólogo y las posibilidades existen si tenemos quien nos respalde con fuerza para hacer los grandes movimientos militares que se van a requerir. O sea, todo panchado, esto es historia, no estoy inventando nada. Entonces, mucha gente, muchísima de nosotros, no conoce estos entretelones de la realidad que tuvimos nosotros como origen nuestras naciones. Ahora bien, ya clarificado el primer paso, se establecen las independencias, naturalmente hay luchas internas, porque los españoles financian, o sea, financian la resistencia de lo que ellos veían como un gran enemigo a los que venían a buscar despojarlos de lo que ellos consideraban por la conquista y por la parte colonizadora y por la cultura que habían impuesto a través de los credos religiosos y a través del terror, que era el terror que era el español que no entraba en ningún razonamiento ni le daba suficiente potencia de poder a los nativos. Entonces, ahí nace nuestra independencia, ahí nacen nuestros héroes patrios, ahí nacen nuestras banderas, ahí nace todo lo que nosotros conocemos hoy y lo tenemos asumido, muchos sin conocer el origen, o sea, todos estos entretelones que ahora estamos conversando desprolijamente, pero esa es la realidad. Siguió el tiempo, no voy a contar la historia, pero hubo rebeliones de todo tipo porque después ya empezaron las luchas intestinas, o sea, ya no era el problema el imperio español o la colonia, ya no eran, sino eran las luchas intestinas entre ellos, o sea, ya empezó a participar el empresariado inglés y entonces cuando vieron el empresariado inglés, cuando vieron en Europa que el empresariado inglés estaba en todas las dos posiciones y estuvieron los holandeses primero, los franceses después, que hicieron una cantidad de incursiones en el continente, en fin, los alemanes incluso prestaron en Venezuela y la sitiaron, en fin, toda la historia que está disponible para conocerse. Pero eso nos trajo a estas repúblicas que tenemos hoy llenas de contradicciones porque se formaron élites se conformaron élites sociales, o sea, élites de privilegio, o sea, los que eran descendientes de españoles y de los ingleses que llegaron, como tuvieron acceso a la educación, a la cultura y a los beneficios, produjeron la gran división, o sea, la gran grieta que existe hoy en el continente parte de ese entonces, una clase de privilegios que son los adelantados, que son los hijos o los nietos de los conquistadores y de los libertadores, o sea, los libertadores y los conquistadores habían constituido ya una clase social, que es la clase social que hoy todavía impera en el continente y los marginados, los servidores, los que producían la riqueza, los que no tenían derechos a nada, los que no tenían derechos sin acceso a la cultura, ni podían buscar liberarse del yugo, para ellos no cambió nada, para las grandes mayorías no cambió nada, porque dejaron el yugo de la colonia, el yugo colonialista, el yugo de la colonia española, para pasar a ser descendientes o esclavos del imperio que daba la libertad, o sea, los ingleses no lo hicieron gratis, los ingleses pusieron precio a su independencia que forjaron y eso está mostrado hoy, las grandes inversiones que hay en el continente, las grandes potencias que hay en el continente financiera, son de origen sajón o son de origen español, principalmente el origen sajón, pero esas potencias económicas y esas élites de todo orden no contemplaron las grandes mayorías y las dejaron marginadas y las sumieron en el escarnio, en la pobreza, en la miseria, en la ignorancia, o sea, y ahí se establecieron las grandes diferencias sociales, que son las que persisten en la actualidad. Ahora bien, nosotros hablamos ahora de la patria grande y la patria grande está difícil lograrla, o sea, puede uno soñar porque sería lo ideal, pero lo bueno de esto es que con muchas dificultades, con muchas deficiencias, desde la ignorancia, desde la fuerza de la tierra, fue surgiendo una nueva clase social, una nueva clase social que vinimos a ser nosotros, los que ingresamos en los últimos 50, 60 años a la contienda y reclamamos derechos ya no del colonizador, del imperialista que nos había sometido, sino de nuestros iguales, o sea, de los que el imperialismo aquel que nos dio la independencia había forjado como clase dirigente superior, o sea, lo que venimos a llamar nosotros las grandes oligarquías terratenientes que habían hecho su riqueza por prebendas que le habían dado a cambio de posiciones territoriales, entonces, esta nueva camada que venimos a componer nosotros de los últimos 60, 70 años somos los que ya nosotros hablamos de independencias y hablamos de resistencia a los poderes, pero carecemos de la teoría del conocimiento o sea, nosotros queremos llegar al poder al dominio absoluto de lo que nos pertenece con nuestro propio esfuerzo y no vemos o no observamos o no nos dicen que ese poder que nosotros queremos conquistar está en manos de fuerzas de fuerzas poderosas sociales políticas culturales a través de los medios de comunicación y económica son los dueños de la banca mundial son los dueños del poder militar que te pueden imponer lo que se les da la gana que dominan todo el espectro en todos los órdenes comunicacional social cultural político de noticias en fin son los dueños digamos de todo a nosotros lo único que nos han dejado libremente es la pobreza entonces ahora nosotros decimos bueno nos vamos a independizar de ese poder hegemónico como supuestamente se independizaron nuestros países de la colonia española ¿quiénes son los generales? San Martín Bolívar Zapiola los generales que hubo en generales o curas como hubo en México los grandes revolucionarios de México fueron curas españoles hijos de la tierra pero españoles en su concepto Alvear Monteagudo en fin todos nuestros políticos todos nuestros 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 héroes nacionales ¿cuáles serían hoy nuestros héroes nacionales? ¿y dónde están? ¿y si están de acuerdo todos? ¿y quién los quién los va a respaldar? ¿quién los va a sustentar y sostener? entonces aquí llegamos a una cosa muy curiosa se han hecho muchos intentos cantidad recordemos la historia y las revoluciones que ha habido en el continente y los líderes que pagaron con su vida esa reacción no solamente Sandino y el Che Guevara y Mariate y todos los nuestros que cayeron y en todos los lugares que hubo revoluciones se los comió la revolución o sea no lograron el ideal el último intento si querés te lo cuento fíjate que el último intento de forjar y llevar a cabo el ideal acaba de suceder hace apenas 10 años atrás o sea la unificación de 5 o 6 líderes en el continente Néstor Kirchner Lula da Silva Hugo Chávez Garfield Correa Francisco Lugo Pepe Mujica creo que no me olvido de ninguno más lograron la unificación primaria o sea las bases de su tentación que formaron primero las logias en Londres lograron ya estaban próximamente ya habían conformado un bloque donde todo el mundo vibraba con el mismo el mismo tono porque los intereses eran son iguales entonces el último el posiblemente es el más concreto de los intentos para el logro de la patria grande recién lo tuvimos después de 200 años 250 años de lucha porque la lucha viene por la unidad latinoamericana de hace 230 años desde el tiempo de la colonia empezaron con las revoluciones contra el imperio el imperio español recién hace 10 años atrás se logró el mayor potencial en esa resistencia para lograr la independencia de latinoamérica y el sueño ese de la patria grande que falló porque que quedó a 10 años atrás y mira lo que quedó entonces si nosotros no conocemos la historia nosotros no sabemos cómo podemos continuar la marcha hoy por ejemplo son nosotros escuchamos a todos los líderes actuales en el continente es imposible imaginarse que vamos a lograr el sueño prácticamente imposible ya de la unidad latinoamericana entonces tenemos que recurrir a la historia tenemos que recurrir a Miranda o sea la fuente inspiradora de un posible una posible consolidación futura está en la misma técnica en la misma dinámica que aplicó Francisco de Miranda hace 200 y tantos años pero en aquellos tiempos muy importante había un solo imperialismo que era el imperio español los demás andaban ahí pero no tenían el potencial se incluye el más potente después del español era el portugués que se había quedado con una porción de latinoamérica que era brasil pero lo demás era todo españa hasta la california y o sea medio medio estados unidos medio estados unidos texas florida en fin o sea que el imperio español era poderosísimo hoy no hoy hay tres imperialismos potentes con el mismo poder de fuego y con el mismo poder económico entonces hoy decidimos bueno vamos a liberarnos nosotros vamos a pensar la filosofía de Miranda vamos a liberarnos de los españoles vamos a liberarnos de imperios ¿de qué imperio nos podemos deliberar hoy? nos liberamos del imperio yanqui el imperio de los Estados Unidos del imperio militar comunicacional y financiero nos liberamos de ello y con ¿y quién nos apoya? otro imperio y gratis lo va a hacer Rusia va a venir a poner y a jugársela porque quedarse hoy con Latinoamérica significa una guerra no lo vas a arreglar con conversación se van a meter los chinos a enfrentar a Estados Unidos por defender la independencia que nosotros buscamos para hacer la patria grande pensalo pensalo si los chinos van a venir a jugársela los chinos muy hábilmente están manejando los hilos pero no no avanzan están tratando de hacer la cosa pero nosotros nuestros líderes y ahí está tenemos nosotros nuestros líderes actualmente con esta visión de que para liberarnos y lograr la patria grande qué nos va a financiar qué nos va a sustentar y sostener a los revolucionarios de 1800 del siglo XIX los financió y los sostuvo las logias mazónicas en todo orden potencial de guerra de que tenía las flotas sajonas o sea la flota inglesa y el poder de un canin o sea de tipos brillantes que sabían lo que estaban haciendo entonces hoy nosotros no tenemos ese liderazgo hay acaso un liderazgo en el norte del continente que es López Obrador pero López Obrador solo no puede hacerlo esto este es un este es un trabajo de conjunto lo más fuerte que nosotros llegamos a tener fue cuando se instaló el Mercosur perdón el UNASUR lo más fuerte que nosotros logramos tener fue cuando se creó la UNASUR eso fue lo máximo que pudimos llegar ¿qué faltó? faltó estrategia faltó estrategia o sea sí se llegó hermoso porque esta gente estaba en otras guerras y se descuidaron estos los americanos descuidaron y se armó todo un bonito estaba muy bien Kirchner Chávez Lula Correa Pepe Mujica alguna gente en Centroamérica como Celaya en fin había Nicaragua en fin había había se había avanzado mucho y cuando hubo una oportunidad de consolidar esa parte o sea había que cambiar figuritas llegó Bush a Mar del Plata y ahí fue una oportunidad que se perdió porque el potencial que se había logrado por primera vez en Latinoamérica ya era fuerza ¿eh? por eso estos se movieron allá no se supo negociar se patearon lo insultaron lo patearon lo corrieron era una oportunidad esa fue una gran oportunidad para que consolidar ese la UNASUR se podía haber consolidado como un potencial lamentablemente los yo te hablo por los resultados mira que la UNASUR entonces estratégicamente nosotros no tenemos gente con capacidad de negociación nosotros no tenemos estrategas que vean las posibilidades ahora estamos desesperadamente buscando sobrevivir nosotros nadie habla de una posible unificación latinoamericana o sea la patria grande ya pasó a ser de una posible realidad que estuvo casi en nuestras manos a una hipótesis sueño de que se va a postergar quién sabe por cuánto tiempo si acaso entonces todo esto es bueno saberlo porque si ustedes no lo saben o no escuchan estas campanas y les permite escuchar esta campana no es que yo les estoy diciendo esta es la verdad les permite a ustedes buscar a ver si hay otra ustedes tienen la posibilidad enorme porque son inteligentes no hay ninguno ninguno que se para en este espacio es un tonto a ver si hay alguna otra posibilidad ustedes creen que los rusos o los chinos van a poner en riesgo lo que ellos tienen ya logrado a ir a una aventura a miles de kilómetros de su frontera para qué si están logrando todo lo que ellos pretenden hacer sin disparar un solo tiro entonces nosotros como entonces ahí viene la pregunta y nosotros vamos a seguir así dependiendo es esclavizado teniendo miedo arrodillándonos por el fondo monetario sufriendo la miseria la marginación social la mitad de nuestra población es hambrienta o sea nosotros tenemos problemas serios y entonces yo te pregunto nuestros líderes ¿saben cómo hacerlo para salir de eso? ¿saben? por lo que vemos no saben por lo que vemos en todos nuestros países no saben ahora bien vos me preguntarás ¿y vos sabés cómo hacerlo? no yo te estoy enumerando todas las posibilidades solamente ahora vendrán la gente que realmente tiene capacidad intelectual pero solvencia verdadera y tratará de ofrecer alternativas tratará pero que esas alternativas que proponga sean posibles realizar ¿con quiénes? ¿cuáles son los líderes que tiene Argentina por ejemplo para entender este proceso? lo quisiera que me lo dijera alguien que ha oído ¿alguien habla de esto en la Argentina? te digo en la Argentina por decirte te digo Brasil tiene a Lula ahí que está en gateras pero no se sabe si la segunda aparición de Lula va a ser direccionado a este concepto y no resolver los problemas primeros internos de Brasil como ves por todo esto que hemos hablado que es una referencia histórica a mí me gustaría preguntarte porque eso me ayuda para poder observar y opinar con propiedad si has oído alguien de todo el continente que hable de estas cosas entonces cuando me respondas de eso yo me voy a conformar una idea porque yo estoy aprendiendo también te estoy contando lo que conozco más o menos y poniendo la vista en el futuro pues tengo dudas porque si yo te tiro una idea que puede ser controversial digo bueno bueno proponerme otra o proponerme otra porque no es que me tenés que convencer a mí yo te lo he dicho 20 veces y una más te lo voy a decir ahora yo no solamente nada más que soy una persona que comunica una idea pero no soy dueño de ninguna verdad y afortunadamente eso es buenísimo imagínate que fuera el dueño de todas las verdades de absurdo de horrible entonces ahora nosotros tenemos que marchar hacia el frente hacia adelante tenemos que empezar a resolver los problemas de interno si nuestros gobernantes todos les cuesta trabajo resolver el problema interno y todo el mundo enturbia el agua en vez de clarificarlo todo el mundo empieza a enfrentarse en vez de ponerse de acuerdo todo el mundo busca sacar partido de cualquier paso que dé en vez de provocar una confluencia todo lo que se sueñe y se delire con lograr la independencia es una 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 hipótesis absurda salir adelante de este embrollo de este entuerto de esta trampa no es no es solamente lo ideal solamente que va a estar en la mentalidad de alguien es empezar a hablar de esto que todos empiecen a hablar de esto que empecemos a conocer los problemas que tienen 200 años sin resolverse y que la vez que estuvimos más cerca de las soluciones por la impericia por la soberbia por no tener referencia de la historia por no escuchar a los que saben se malogró esto es una esto es el producto de una de una acción malograda o sea nosotros estaríamos en una condición de ya estar unificando el continente de verdad porque había razones concretas en la mano era un azul era un logro extraordinario y ya ves lo que pasó mirá como está hoy y ya para cerrar pero no creas que todos se perjudican acá hay muchos que se están beneficiando con este desorden quizás sea importante quizás sea necesario escuchar más algunas voces que peregrinan hoy en el desierto o sea es importante eso los egos las vanidades la soberbia el creerse que son los dueños absolutos de la verdad los que están en el gobierno ahora muchos en la cúspide y alrededor es muy difícil que contra todo eso puedan penetrar esa muralla o sea ellos no conocen la historia parece o sea por lo menos a ellos les va bien ahora en este presente te dije son los que se están beneficiando con esto o sea hay un montón de gente que se beneficia y la que más se beneficia es la ignorancia la mediocridad los mediocres son los que se están beneficiando se están llenando de oro pero están sumiendo en la miseria en la marginación y la pobreza a millones de personas y eso tarde o temprano será una cuenta que habrá que pagar en fin hoy quería conversar contigo exponer algunas ideas modestas tratar de que sea entendible que lo respaldan la historia no uno no pretende decir esta es la última palabra esta es la verdad absoluta no la que tiene la verdad es la historia y podés recorrerla para confirmar si es cierto o no que la historia tendrá la última palabra mañana nos vemos mirá que bueno se está poniendo todo por supuesto te espero no me falles mañana aquí ya